No votaron cuatro, uno del PLD, dos del PRD y uno del PRSC. Proyecto, resolución aprobada... ¿Qué? Por Dios. ¿Cómo ellos han entrado? Gente aquí siempre hay que no pedir comentarios que están haciendo. Tan importante para la ciudadanía, para los dominicanos, para los que nos dominicanos, que están más allá de aquí, más allá de allá. Y en aquí y en aquí. ¿Y quién es? Vino claro. Respiremos profundo para ver qué vamos a hacer, porque en este país ya no se puede ni ver. Estamos todos ciegos. ¿Cómo está usted, caballero? Salud, señor. ¿Cómo está usted, caballero? Oye, usted no es perpetuo de los santos. No es perpetuo. Yo he venido de los santos y he venido con la paciencia que caracteriza a nuestra... Está escondiendo algo usted en esa gafa. Actitud. Detrás de esa gafa. No, no, detrás de la gafa no se esconde nada. Se esconde en lo gafuse del gobierno. Ajá. Lo gafuse. Que eso lo ocultan todo. A este país le ocultan... No, pero se lo están sacando todo. Aquí está. A este país le ocultan todo. Aquí están los numeritos. ¿Eh? Aquí están los numeritos. Bueno, pero que eso no me lo puedes... De los chelitos. Ahorita dicen ellos... Ahorita dice el técnico de la presidencia que son ficticios. No, no, pero estos son... No, no, no. El presidente está desligado. El presidente no está en nada de eso. El presidente no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de los diputados. Los diputados. Los diputados. Los diputados son los que se disputan cómo hacerse rico. Ellos se disputaron el dinero de Odebrecht, parece ser. Parece ser que los 92 millones... Empezaron por la cámara chiquita hasta que se puso grande. Sí, 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 sí. ¡Guay! Por eso tenemos diputados ahí que tienen tres y cuatro periodos siendo diputados. Así sí hay ñeñe. Nada más cobraron... O sea que el que era de aquí también cogió. ¿Cuál es ese? ¿Eh? ¿Gille? De los cuatro años, sí. No, Gille, no. Eso es lo que están destacando ahí. Que Gille fue de lo que enfrentó esas situaciones de esos periodos. Ah, bueno. Y Luis Ernesto Camilo que se paró en la sala y abandonó inclusive la sala. En uno de esos adendum que hablaban de préstamos y cosas. O sea que los dos de aquí, mira, los dos de aquí uno de Partido Reformista, y en ese momento uno del PRD, que otra vez es el PRD, Luis Ernesto Camilo, fueron los que se manifestaron contra eso. Bueno, pues vamos a orar por la vida de esos diputados. ¿Para que no lo marquen? Que quedaron bien embarrados. Ah. En esta nueva contienda, para que vean que ellos lo que querían no era salvar a este país, sino vivir de los pobres, así como está aconteciendo en estos instantes. Amén. Los pobres son tomados para que asuman una actitud de bondad contra los políticos. Con los políticos. Amén. Y los políticos son seres tan humildes en el instante, en el momento de ir en busca de su voto, que se presentan y meten la mano en los calderos ardiendo y sacan los huevos de los campos y de las casas humildes, para hacer posible que su actitud y acción presentada en estos ministerios políticos, se convierta en algo solidario con los pobres. Amén. Ay, 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 ay. Señores, oigan esto. Vamos a todos a orar. Vamos a orar. Odebrecht tuvo luz verde con diputados, porque en el Congreso estaban todos embarrados. Amén. ¿Usted no va ahora? Yo. ¿Usted es hereje? Hereje no, yo soy impío. ¿Impío? Impío no es familia del pollo, ¿qué dice pío? Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Continuemos con la... Aquí estamos todos los pobres cogidos. No te preocupes, continuemos con la... Continuemos con las oraciones. A República Dominicana la excluyeron del Rebú y con Odebrecht quedaron mucho, mucho. Amén. Ay, mi mamá. Ay, mi macuá. El Rebú de Odebrecht no lo quieren contar. Fue tanto lo que robaron que no lo pueden contar. Ay. A usted le está gustando ahí. Que no lo pueden acabar, será. ¿Eh? Que no lo pueden acabar en la repetición que usted puso ahí de contar, contar. Yo quiero algo de lo de Odebrecht, porque pa' comer yo no encuentro con qué. Amén. Y la mayoría también. Bueno, señores, señores Odebrecht, acá para la atención y el gobierno preparado para su reelección. Amén. Pero cuál es la elección, la de Danilo. Sí. No, Danilo no vuelve. ¿Eh? Él no vuelve, Danilo. Danilo termina ahora. ¿Y por qué que hay gente tan iluso? En el 20 termina Danilo. En un país que está obtuso y confuso. No, pero Danilo no vuelve, ¿no? ¿Eh? Con tanto es intruso. Y tanto intruso. Usted está equivocado, Danilo no vuelve. ¿Cómo que no vuelve? No vuelve, no. Aquí se hace con la constitución lo que quiere, eso es un pedazo de papel. Pero Danilo no vuelve. Ya, Danilo está bien, él dijo que estaba bien a cuatro años. ¿Ya le hizo lo que iba a hacer? No, pero le quedan tres años y pico para terminar. Pero si no ha hecho lo que dijo que se iba a hacer, entonces tiene que seguir para que lo haga. No, Lionel viene y lo sigue. ¿Eh? Pero es que Lionel viene a cambiar todo lo que se hizo. Los peledeístas dicen que sigue Lionel. Y los perremeístas. Usted leyó la carta de ayer. Y los perremeístas con los perremeístas juntos dicen que va a ir Hipólito con Miguel. Hipólito con Miguel. Patronos sugieren dividir el aumento. Tengan mucho cuidado. Eso es un cuento. Amén. Eso es verdad. Eso es para agarrar y dejarle el 10% y no darle más nada. Eso es lo que yo quiero. Y tal vez ni darle el 10%. Y no le sale el 10%. Ahorita le comienzan a quitar lo del ITEBI, lo que le cogieron, lo que le quitaron, lo que le metieron y lo que le sacaron. Miren, atención a los que andan en vehículos de cuatro gomas. Van a empezar a ejecutar la ley 63-17 de tránsito. Va a ser muy estricta, muy estricta. Hay que tener en su vehículo un triángulo y tener un botiquín. Va a ser obligatorio. Si lo paran y no tiene estas dos herramientas, que le van a poner multa fuerte, según dicen. Entonces, hay que cumplir con la ley, con tiempo, para que después no seáis sorprendidos. Que anden con un botiquín, para cuando le pongan la multa, se pasen por el guayado de los cuartos que van a tener que buscar. Amén. La feria del libro se va a celebrar. Señores, ¿cuántos cuartos allí se van a gastar? Amén. En un país donde nadie lee. ¿Era posible que Odebrecht esté ahí, Matilde? Todo es posible. Antes de irse, estuvo Odebrecht. No, y estando. ¿Qué? Punta Catalina no se ha parado. El proyecto de Punta Catalina sigue igual. O sea, que ellos son los que tienen parada a Punta de Catalina. Los proyectos de Odebrecht no se han parado ninguno. No lo han parado ninguno aquí. No, no, no. Odebrecht tiene luz verde en todos los sentidos aquí. Sí. Porque el gobierno de Odebrecht no tiene nada que ver con la presidencia, ni con la presidencia, ni con el gobierno. O sea, que haya tenido que ver el asunto de corrupción. O sea, que en este país cualquier jugador de los palotes viene y dice que ellos son y de una vez se quedan haciendo. Si hacen, si hacen haciendo, sí, sí. Si se ponen haciendo, sí. No, tiene el síndrome de Guacanagari y el gobierno completo. Ajá. Esto es para venderlo. ¿Salí de esto? Sí, salí de esto. Pero nunca salen de los pobres. Que lo venan con todos los pobres. No, que no se pueden vender los pobres. Después no votan por ellos. Ay, ¿cómo van a salir de los pobres? Después no votan por ellos. A los pobres van a elegir. Por los únicos que ellos se matan con cualquiera para que no salen de ellos. Es por los pobres. Dos días antes de las elecciones de Guacanagari llevan dos hojas de sin. Sí. Diez. ¿Usted sabía que aquí ahora se están? Ya vi ahí, por aquí, por la gobernación ya vi que están unos vestidos de azules. Dicen que van a visitar toda la casita pobre y que tanto de tartalá que ellos la van a hacer de nuevo. Eso está muy bien. ¿Eh? Eso está muy bien. Pero eso es para deviar la atención de la realidad que se está dando en este país. No, 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 eso está muy bien, sí. ¿Eh? Eso está muy bien. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tiene que ser ahora? Porque ahora el gobernador que tenemos... No, pero nada más no es en este pueblo, es en el país entero. El gobernador de la provincia de Duarte ahora es una persona que se conduele de los pobres. No es él, es el gobierno. Ah, pero él es representante del gobierno aquí. ¿Eh? El presidentico, el presidente de la provincia, es el gobernador. ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque no era gobernador. Ah, y para hacer cosas por el pueblo hay que ser gobernador y ser político. Si es no funcionario y no es político, ¿cómo lo que va a hacer? Así no vale. Para coger el chelito de él, hombre, se lo va a dar a los pobres, para que los pobres sigan siendo más pobres. No, hombre. La fe... Agripino Núñez, Agripino Núñez, debe pensar que en toda esta y se le olvidó rezar. Ay, hombre. A ese sí se le olvidó rezar, yo creo. Hace tiempo. ¿Verdad que sí? Agripino es un empresario de alta... De alta... De alta tunancia. De alto calibre. De alta tunancia. En la República Dominicana. ¿Eh? Agripino... Cuando viene a ver el dueño de la Pucamá y todo eso ahí. ¿Tú sabes lo que dijo el señor de las siete palabras? El párroco de la Vega que dijo que ese señor lo que debía es formar un partido político. ¿No fue que él diga algo así? Sí, hacer su negocio aparte y sus cosas... Pues no duden ustedes que ahí tenga uno, lo que pasa es que él no ha ido a decir, yo soy aquí el jefe. Yo soy aquí... Y que ya lo tenga registrado. Yo estoy aquí... La sociedad civil pide leyes de partidos y para qué lo pide si todos siguen jodidos. ¿Jodidos los partidos? ¿Eh? ¿Los partidos están jodidos? No, los que piden la ley. Ah, ok. Porque... Dice el pueblo. El pueblo pidiendo leyes. Los partidos... Y el pueblo quiere que le... Pidiendo leyes para que le aplique leyes, pero a favor de los que están arriba. La salta dirigencia de los partidos. Y también pregúntale a los reformistas que están los de arriba. Y pregúntale a los peregristas de arriba. Que están todos pegados. Ah, si mejor será, señores, que yo me vaya a cantar. En lo que llega la marcha, que me voy a marchar. La del 23 de este mes, en San Francisco de Macorís. Aquí estaremos todo el mundo marchando por la impunidad que con este país está acabando. Amén. Y aquí no canto más.